Porque esta noche es la alegría, hoy vamos a celebrar ¡Marvin Morán! ¿Qué le gusta? ¿Majos? Mirá, un grosso. Sandro de Rionegro. ¡Isgual! ¡Así! ¡No! ¡Qué legal! ¡Se viene pelumbre! ¡Mirá, María Vilariño, Flavia, están todas chicas enamoradas de Sandro! Ignacio Martín Morán, le dice Nacho, es de hecho él, es de hecho El Río Negro, canta penumbra ¡Vamos! En la noche se perdió ni un tepe, el dolor, la duda, se cerró tu piel Tenemos la música de Nino Bravo, un cachitito, a ver, dale, vamos Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Te quiero contarte, con miedo, con la culpa, solo el carácter. ¡Vamos! Yo te seré siempre fiel, pues para mí llevo el flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, y ven a mí, abrázame. ¡Vamos, Pinelli! No, no canta. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te quedé. ¡Muy bueno! ¡Bravo! Ignacio Maestro, Ignacio Martín Morán, le echó el río negro.